Vamos a continuar nuestro video de práctica del primer movimiento de la sonata número 1 de Mozart Estás en Beethoven Laguna en Línea y este es nuestro video 2 vamos a hacer el segundo tema de la exposición así se llama y estamos en la fase que nos lleva a la tonalidad de Sol Mayor que está aquí digamos que este lo podríamos marcar como segundo tema que suena así pero tenemos una transición de acordes de este que suena así y luego este que por fin ya este es quinto de Sol que nos lleva a Sol entonces vamos a comenzar nuestro trabajo con estos tres compases de transición a Sol Mayor bien este es nuestro primer compás está largo y vamos a marcar sus tiempos tiempo 1 y esta es la mitad es importante marcar bien esta transición porque es un poco difícil luego tiempo 2 tiempo 2 es un poquito más fácil porque queda 2 y tiempo 3 y este de acá no se toca entonces queda así y tiempo 4 4 y entonces antes de continuar te voy a marcar unos aspectos importantes de digitación este sería 5, 3, 2 por lo tanto este paquete de 4 notas queda bastante peculiar es peculiar porque es dedo 1 y luego cambio de posición 3, 2, 1 tienes dos veces el dedo gordo y aquí 5 o sea dedo chiquito y aquí bueno y aprovechando 4 no 4, 3, 1 y 3 bien pon atención a la digitación entonces vamos a comenzar nuestro estudio de de 4 etapas comenzamos con la etapa 1 te la marco etapa 1 es hacer este 3 veces lo hago 3 veces y ya te quedas tú estudiándolo y le pones en pausa ejemplo 3 veces un fíjate muy bien que voy a hacer esto nada más un un para que digas muy bien dónde va un y esto y y bien entonces queda así un y un y un y pausa tiempo 2 parece inofensivo sin embargo recuerda los dedos 2 2 2 y 2 y practica el 3 entonces 3 entonces 3 queda 3 así la mitad voy a hacer un poquito más delgadito esto entonces 3 la mitad queda así 3 3 y la otra mitad y y ya todo junto 3 y 3 y 3 y pausa ok ok borré de más y por último 4 checa checa este dedos 1 y 3 entonces queda 4 voy a aprovechar para ayudarte marcando aquí este sol sostenido que es común que se les olvide porque venía sostenido desde aquí sol sostenido entonces tiempo 4 4 4 4 4 4 4 practica esta es la etapa 1 ya practicamos cada uno por separado etapa 2 vamos a hacer todos recuerda que esto las marco para que cuando te traslades en el vídeo acá abajo y estés recorriendo a ver dónde voy puedas ver en qué fase estamos estudiando y no batallas para regresar o adelantar esta etapa se hace pausando cada uno de los tiempos pero se hacen todos ahí va el ejemplo 1 y 2 y 3 y 4 está un poquito despacito por lo difícil de nuevo 1 y 2 y 3 y 4 bien antes del tercer ejemplo quiero marcarte estos dedos 2 y 1 último ejemplo 1 y 2 y 3 y 4 práctica ahora sigue la etapa número esta es etapa 2 etapa 3 la etapa 3 corresponde a ser la mitad del compás pero sin pausar el ejemplo te queda así ¿listo? 1 y 2 y 1 y 2 y pausa continuamos segunda parte la otra mitad sin pausa queda así 3 y 4 3 y 4 3 y 4 pausa y cuarta y última etapa es hacer todo sin pausa esta etapa la vamos a hacer en dos partes en una primera parte lenta y en otra segunda etapa normal primera fase de la cuarta etapa 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 prácticalo y la segunda etapa velocidad pues más o menos normal 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 prácticalo todo lo que necesites no te sientas presionado por el tiempo pon pausa esta es la última etapa del compás bien pasamos a la siguiente etapa la siguiente etapa es un poco más sencilla nada más que se me perdió aquí está marcamos sus cuatro tiempos 1 y me equivoqué pluma 1 y 2 y y esto está bastante fácil 3 4 practicamos por separado tres veces este diciendo me quedo choco este 1 y 1 y 1 y pausa tiempo 2 fase 1 2 y 2 y 2 y pausa tiempo 3 estos son bastante fáciles 3 si le quieres decir el y queda así 3 y 3 y 3 práctica y y el cuarto tiempo 4 4 4 4 práctica fase 2 la fase 2 es todo con pausas en cada uno queda así 1 y 2 y 3 4 1 y 2 y 3 4 1 y 2 y 3 4 pausa y practica la siguiente etapa es la etapa 3 es hacer la mitad sin pausar 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y pausa segunda mitad sin pausar 3 4 3 4 3 4 pausa y y la última etapa todo listo 1 y 2 y 3 4 1 y 2 y 3 4 1 y 2 y 3 4 4 practicalo con esto terminas bien pasamos al tercer compás que es el acorde de R7 que juega con refalado y es el mismo patrón de acá arriba entonces vamos a marcarlo y a practicarlo comenzamos con el tiempo 1 y que tiene las mismas características 2 y 3 y y por último 4 bien y marcamos también las digitaciones que serían iguales 5 3 2 este queda 1 3 2 1 5 y aquí al final bueno al final no le voy a poner nada todavía y acá dedo 4 y dedo 3 bien ya estamos listos para comenzar la práctica etapa 1 primer tiempo pero este primer tiempo es importante dividirlo primero en su mitad así vamos a hacer la primera mitad queda así 1 es el la re 1 y luego después la otra mitad y y listo ahí va 3 veces 1 y 1 y 1 y practica adelante tiempo tiempo 2 tiene la misma característica de los números 1 3 2 1 2 y 2 y 2 y pausa tiempo 3 la primera mitad del tiempo 3 se reparte entre las dos manos así 3 3 3 y la segunda mitad entre fa mi y y vamos a practicarlo 3 y 3 y 3 y pausa y y el tiempo 4 4 4 4 4 4 aquí este tiempo 4 te va a marcar el fa sostenido que también igual que el sol sostenido de arriba usualmente se olvida ese fa sostenido apareció aquí entonces este también es fa sostenido entonces quedó así 4 practica esa fue la fase 1 hacemos la fase 2 pausa pausa y pausa 1 2 2 y 3 y 4 1 y pausa 2 y me detengo a pensar 3 y 4 última vez 1 y 2 y 3 y 4 bien así quedó por fin este esta etapa vamos a pasar a la etapa 3 ya te la aprendiste la mitad sin pausa despacito 1 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y bien siguiente parte no te dije que pongas pausa así que regresale un poquito al video se me pasó 3 y 4 3 y 4 3 y 4 pon pausa y la cuarta etapa todo junto y debido a lo especial del grupo del compás lo vamos a hacer en dos partes una parte despacito y lo voy a normal 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 prácticalo así lento ahora continuamos con una práctica de velocidad más o menos normal 1 no perdón me equivoqué es 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 4 tómate el tiempo que necesites a practicar esta es tu última fase continuamos con este compás que ya tiene un patrón ya se establece en lo que llamamos una factura que es esta se divide en dos partes primero el acorde de sol si re sol con siempre un bordado entre sol y fa fa sostenido siempre fa sostenido y después el acorde de do haciendo también un bordado en la nota sol marcamos los tiempos tiempo 1 y 2 y 3 y 4 y ahí está entonces vamos a practicar ya de entrada fase 1 tiempo 1 este de aquí queda así 1 y 1 y ah me equivoqué perdón es con si aquí 1 y 1 y 1 y pausa y practica ahora 2 y 2 y 2 y 2 y pausa 3 y 3 y este es un poquito especial por lo siguiente mira es 3 3 luego es el i y en la última nota se tocan juntas el sol y el fa sostenido de arriba despacito queda así 3 y 3 y 3 y y práctico y prácticalo y y por último y por último el cuarto tiempo que también es especial por sí solo nada más por la nota chiquita que tiene la pollatura pero no es más que lo siguiente el la se toca junto con el do el sol cada una con cada una o sea queda así do con la sol con sol fa con fa mi con mi cada una con cada una 4 4 3 veces 4 4 4 4 prácticalo fase 2 todo pero parando entre cada uno de los tiempos la pausa sirve para procesar la información 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 pausa y practica siguiente fase sin parar entre la mitad 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y pausa siguiente mitad 3 y 4 3 y cámara lenta mira 3 y 4 3 y 4 3 y 4 pausa y practicalo cuarta etapa es todo la última etapa de este compás listo listo 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 prácticalo esta es tu última etapa bien vamos a marcar esto que es muy parecido tiempo 1 y 2 y 2 y 3 y este es igual donde al último último tocan juntas y 4 este es igual donde va una con cada una fase 1 es practicar 3 veces cada uno de los tiempos ya vamos acá ok ahí está practicamos 3 veces este ahora si es con re como me equivoqué hace rato pero con si debajo listo este tiempo 3 veces pausa todos los fa van a ser sostenidos por este no se te vaya a olvidar practicamos tiempo 2 con bajo de sol 2 y 2 y 2 y practicamos tiempo 3 3 y 3 y 3 y practicamos tiempo 4 acuérdate una con cada una 4 4 4 4 juégalo fase 2 todo con pausas para que pienses 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 2 y 2 y 3 y 4 practica fase 3 la mitad queda así 1 y 1 y 1 y 2 y 2 y 2 y 1 y 2 y 2 y Tres y cuatro Tres y cuatro Pausa Última etapa Todo junto Un y dos y tres y cuatro Un y dos y tres y cuatro Un y dos y tres y cuatro Juégalo hasta que te salga Bien, con esto ya terminaste esta etapa Y aquí vamos a dejar este video Donde trabajamos uno, dos, tres, cuatro, cinco compases Iniciamos otra de las etapas después Que es la que suena así Pero como se extiende Otro sistema Otros cuatro compases Y luego entramos a otra etapa Lo vamos a dejar para el siguiente video Entonces aquí te dejo lo que hiciste hoy Espero te haya sido de mucha utilidad Si no estás suscrito Suscríbete para que estés al pendiente De las siguientes partes de estudio Y los demás videos que se van a realizar Sobre esta sonata Cuídate mucho ¡Gracias! ¡Gracias!